¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Orgullosamente Dominicana Sol 106.5 La más interactiva. El mismo golpe con Hochi es presentado por Castrol es más que aceite, es ingeniería líquida. Jumbo lo máximo. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Grupo Rica, 50 aniversario. El mismo golpe con Hochi. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan, a sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética. Convencidos de que el peculiar daño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad, Sol 106.5 presenta El mismo golpe con Hochi. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar El mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre escucha siempre el mismo golpe música, cuento y buen ambiente traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente Si quieres reír, si quieres gozar Buenas tardes ya Ya en el aire este programa es el mismo golpe Sol Sol 106.5 92 92.1 para toda la región del Chibao El mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná El mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana Una tarde complicadita Tarde de viernes muchas lluvias hay pronósticos de muchos aguaceros durante todo el fin de semana el tránsito se pone insoportable pero nosotros tenemos la misión de que usted lo pase bien y que no coja esos esos piques en el tapón gracias a este programa El mismo golpe El desahogo El desahogo El desahogo El desahogo El desahogo La farándula caliente desahogo 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 farandulero la gente hablando buena La jochetada Ey la jochetada tú desahogo Mira Jochi tú sabes que yo lo hicieron de muchas personas que hablan mal del programa del Pachá yo considero que los sábados él es una para ver pero allá en los caminos me gusta Jochi el Pachá tiene un sujeto ahí que trabajando yo no sé si el encargado de seguridad o qué que él se mete en el mismo set del estudio se le ve la pitola enganchada a ver que fue Chelucha ese tipo hasta maltrató los carajitos estaban en el público no sabía un seguridad un seguridad que tiene el Pachá y quién será tú lo puedes buscar la grabación cuando Chelucha fue que tenía una camisa blanca en ese día y el tipo se puso agrio porque se le ve la pitola esto yo creo es innecesario que una gente también que la seguridad está ahí para proteger a alguna gente que se pone medio contentoso pero no a ese nivel de tener un arma de fuego atención atención Pachá atención Montjuveres buenas desahogo buenas ya gente mi hermano tú desahogo buenas parándola bueno tú estás en Nueva York ¿qué tú le quieres decir a la mega? yo estoy tirado en la calle trabajando desde las 2 y media de la mañana y esa gente está repitiendo el mismo álbum de Romero desde las 3 de la mañana bueno mi hermano y prepárate que son 24 horas Romeo compró la programación entera de la mega en el día de hoy que es día de su cumpleaños para poner su álbum varias veces al día y pagó por eso qué cantidad 800 mil dólares gracias ¿cuánto? a Romeo que me mande algo que me mande 100 mil con 100 mil dólares yo agarro oye el paquete que le tenemos a Romeo con 100 mil él pagó Romeo Romeo pago 800 mil dólares para coger la programación entera de la mega en el día de hoy 800 mil dólares que en pesos dominicanos ¿cuántos son? 1 millón vamos a ver no me da no me da no me da el teléfono no me da el teléfono entonces Romeo oye bien con 100 mil dólares oye lo que te tenemos oye está muy creativo no profesor de una vez en el momento lo primero que Eduardo va a estar disfrazado de Romeo dándole la bienvenida a todo el mundo la semana entera no es hoy nada más la semana todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo Eduardo disfrazado de Romeo Meléndez encondido haciéndole la boca atrás de la caída buenas tardes exacto dios mío dime nos fuimos ahí ¿verdad? ok entonces la semana entera por cada bloque que tengamos en este programa o sea son 37 millones de pesos que está pagando Romeo en la mega sigue wow me sacó el aire se te fue la creatividad son 37 millones de pesos o sea se está ganando en pesos se está ganando la vega obvio o sea en pesos dominicanos que allá son 800 mil tablas sigue entonces bueno el tema aparte aparte de que Romeo eso es a nivel de la emisora pero aparte hizo un lanzamiento anoche en un sitio como Fino de Nueva York primer latino yo no sé en un sitio como Fino en Encender en Parcet exactamente un sitio Fino y aparte de eso se llevó como 8 mil periodistas de aquí 8 mil periodistas de Colombia están todos los periodistas para allá los Fuegos de la Lata los Josecas todo el mundo abierto con su viático todo el viaje está muy bueno pero el precio está mucho mejor ok pues es que más le damos por 100 profesor entonces agarramos por cada carcajada que surge en este programa le ponemos un tema es un tema porque el carcajada ¿cuántos somos en este ley? lo que sea lo que sea somos 15 todo el mundo con rintón de los temas y son 100 mil dólares y lo posteamos en las redes tuyas en las redes de mi en las redes de Ivo todo el mundo para profesor voy para allá todas las redes sociales de nosotros deben tener dos posts y un video diario con fotos de perfil de Roberto y decir todo el mundo atención a mi video que esté en link del álbum hashtag so nasty so nasty a esto le agregamos espérate entonces como un bono le dedicamos el merengón sabatino de la semana a Romeo o sea no hay merengón sino Romeo el Romeo sabatino el Romeo sabatino y otro profesor a usted le sale un 5 mil dólares profesor no te pierdas las mujeres de este programa tatuaje de Romeo abajo hoy en las movies ahí y los hombres aquí los hombres aquí en el viento Romeo santo y terminamos retulando los vehículos el Mercedes con la cara y Romeo atrás y el cover del celular y el cover del celular y el cover de pantalla ya lo sabe ¿cómo le llama la producción? de Golden cada vez que uno coge el teléfono Golden Buena y ahí tú comenzamos el mismo Golden el mismo Golden el mismo Golden el mismo Golden Romeo santo le cambiamos todos los Gingles Romeo ahí está la oferta Feli Cabrera que me llame a Romeo y bonificado le vamos a roturar el motor del malaventor sí, sí va la bocina de los caras son son last no ese dato 800 mil dólares 800 mil dólares seguro y seguro bueno eso fue lo que se dijo Dios mío yo no manejo la agenda de él pero alguien me tiene que llamar a Nueva York yo voy a llamar a Nueva York aquí aquí Darlin tiene que tener edad puede tener edad llámame a Darlin es cierto llámame ya a Darlin tal vez cuartos porque si Darlin debe tener edad 800 no es mucho son unos cuartos pero es mucho es mucho ahora vamos a estar claros es Romeo es la mega es la mega profesor pero ese tema que está de fondo imitadora que es de ahora de este algo señores con el perdón señores con el perdón de Romeo no ay señores es fuerte va y se entusiasma no tu sabes quien me puede dar todo bien mejor quien antes que Romeo no wow el amigo de nosotros que es el manager de Romeo aquí quien ya ve el enllave de él pero quien el enllave de Romero no no Romero ese es lo que yo conozco todo el día profesor está bien llama a Darlin pero ay hombre señores que es panita que Romeo lo quiere muchísimo cuando Romeo estaba empezando él era quien lo traía aquí en la emisora que tiene ay Dios mío que tiene una cosa que se llama y no lo tiene en nombre ay radio 24 horas y no lo tiene en nombre el que tiene que tallar no ay mi madre llámeme señores te voy a decir como se llama pero en estos días estaba aquí los otros días con mi amigo el gallo con José el gallo yo creo que no me recuerdo el nombre yo ya me tiré la chuta que hablo para el que me llame mira eh no bueno que digo yo señores no a mi no me luce hacer este comentario eh Franklin Medina Franklin Medina no Franklin Medina si Franklin Medina ¿dónde está Darlene? en la dos en la dos no en la sesenta y cinco ¡A los buenos! José Santos Darlene Porte Darlene pero también Porte el mejor del negocio Darlene ¿cuánto hermano? Darlene yo sé que tu tiempo es muy ocupado y no voy a interrumpir quizás algún almuerzo que hayas tenido en el día de hoy o quizás voy voy en camino a disfrutar de unas de unas champanitas con un cigarro ahora ajá entonces me agarraste el camino para allá no no está bien ok el dato es el siguiente Darlene lo que pasa es que me llamó un oyente de la ciudad de Nueva York y dice que caramba que la mega en el día de hoy está sonando el nuevo álbum de de Romeo Santos las 24 horas entonces el dato es perdón ambas emisoras ambas emisoras de Spanish Broadcasting System Amor 93.1 al igual que la mega están haciendo el sonando el disco cada hora de Romeo y entre temas Romeo explica cada tema ok pero eso fue un acuerdo eso fue un acuerdo que se hizo con Raúl Alarcón quien estuvo anoche en el cumpleaños de Romeo para los conciertos privados que Romeo estará haciendo en agosto con la emisora en diferentes ciudades de Estados Unidos ok entonces la pregunta hay un dato interesante Darlene entonces hubo un pago o no hubo un pago porque se está hablando de que Romeo pagó casi no creo no creo que hubo ningún pago de parte de Romeo para eso porque eso es un convenio que se hace porque a Romeo le va a dar tres conciertos a la emisora o sea la emisora está haciendo está rifando boletas para el concierto exclusivo agosto 9 en Nueva York y en agosto 14 en Miami y creo que también en Los Ángeles pero no creo que hubo ningún manejo monetario pero imagínate tú Darlene que podamos extrapolar eso en dinero ¿cuánto costaría eso? bueno tú estás interrumpiendo ambas emisoras más de cuatro millones de personas que la escuchan sobre el millón de dólares diría yo sobre el millón de dólares ok pero por ejemplo cada concierto de Romeo ¿cuánto cuesta? uno cuarto bueno Romeo Romeo debe estar ahora mismo entre los 500 700 mil dólares por show gracias o sea no es un concierto que Romeo dará es un showcase donde él presentará varias canciones del disco nuevo ahora donde si Romeo pagó fue para lo del Empire State Building que hizo una donación de 100 mil dólares a una fundación que el Empire State le dijo que donara para lograr para lograr para lograr que fuera encendido en Dorado ayer muy bien gracias mi hermano Darlene ahí está un abrazo hermano mío bueno ahí estaba Darlene se fue lo de nosotros la fundación pero yo no creo que eso haya sido gratis no no pero espérate tú diste el dato de 800 mil dólares exacto que eso fue lo que se rumoreó se rumoreó pero oye bien si extrapolamos a todo esto o sea él dice ok no me paguen pero yo te voy a dar tres conciertos tres a lo de tres conciertos tres conciertos privados a beneficio de la MEC o sea eso es un intercambio 1.8 pero te estamos hablando de que si cada concierto de de Romeo anda por va a ponerlo 400 mil pesos dólares dólares 400 por tres 1.100 1.100.000 entonces por ahí abre el asunto 1.200.000 1.200.000 dólares entonces ahí ahí es que entra 20 millones de pesos no yo no lo puedo decir porque no me conviene dígalo profesor no porque no desahogo pero no es como una información no porque entonces la gente lo va a ver más no profesor dímelo el secreto dímelo el secreto a mi profesor informe entonces yo te echo del pachadi que es que no yo no me voy a poner sí profesor es que es obligado ya lo sabe como que no es empleado dijo el que mejor se va dijo él dijo que no adivina lo que le dijo cuídese váyase te pese baby después cuida eso es como que Antonio venga y haga una negociación y diga la programación del lunes es totalmente de tal cosa y que yo diga coño no voy para allá porque yo que pasa que no tiene que ir es que no tiene que ir a la boca a la mega es que no tiene que ir en verdad la canción imitadora de romeo santo esa es la que está de fondo y se puso número uno en la lista de los billboards la canción imitadora bueno romeo va a ser algo para la fundación de albert la fundación verdad vela albert como que llama la fundación gemelas W que guante que guante claro romeo ayúdame las gemelas de la bachaca aló buenas aló buenas ay desahogo buenas tu desahogo buenas desahogo aló buenas desahogo buenas tu desahogo para quien que tú le quieres decir a gómez día está bien que es una persona que ayuda al pueblo porque ya está bueno esas fiestas 22 días mañana que van a hacer que no la pasen tanto ya está bueno ok que no pasen más las fiestas de telemicro aló buenas y la están pasando aló buenas me dijo Gary que la vio aló buenas aló si es para aclararle algo la última vez que romeo vino que cantó en santiago y en el olímpico también la misma vez que fueron dos conciertos fue un diciembre fue que vino yo trabajé con la manager de la que que se llama y a romeo se le pagó por el concierto un millón de dólares ay mi madre no 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 por ahí hay que anda el negocio bueno desahogo buenas aló buenas desahogo farandulero buenas hay que recordar nuestro nuestro mensaje nuestro teléfono número de whatsapp si quiere mandar mensaje de whatsapp si señor 849-642-5100 849-642-5100 desahogo farandulero buenas el desahogo mi desahogo es para boca de piano para quien para boca de piano fausto mata boca de piano que tu le quieres decir a boca de piano no no yo quiero que sea tu que se lo diga como tu lo ves en el canal y yo no que tu le diga que que las redes son son para buscar sonido y notoriedad pero que el hermano lo deje trabajar y lo deje vivir tranquilo que no te busque problema ajeno ok no te busque nada o sea que al hermano que se aguante buena que le baje 2 samuel buscándole que le baje 2 samuel para el pacha para el pacha que tu le quieres decir al pacha que reje de estar de baboso a lo buenas buena dijo baboso fue buena a lo buena dime desahogo para el hombre noticias roberto cabada y que tu le quieres decir a cabada pero normalmente cuando tu vas fuera del país a transmitir por un evento internacional algo trascendente si o no bueno depende que paso pero y que hace a cabada en washington transmitiendo desde washington pero cual es lo trascendente que estaba en washington bueno el tiene una invitación y esta en algunas dinamicas allá en washington y el como hombre responsable esta transmitiendo desde alla no 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 bueno yo no papi ven 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 explica ven explica barbaridad para que roberto cabada tiene una invitación para una jornada que hay en washington de una firma muy importante de tabacos y el lo que esta haciendo es que aprovecha hace su actividad normal y transmite su noticiero desde alla que hace bien hecho sigue trabajando el sigue trabajando entonces se abandona el trabajo dicen que que esta roberto bueno alo buena dime buena buena mi desahogo para los artistas que van los fines de semana a los programas no que van al programa de los sábados del 5 después cogen pan de robertico con la misma ropa si no 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 espérate espérate o sea estamos hablando de que por ejemplo hay un artista que va a donde el pachá y del pachá coge pasado de traordinario coge pasado no porque casi no coincide la hora o coge pasado de traordinario coge pan de robertico con la misma ropa y van a divertir y van a divertir y que tienen cuarto los rivendoderos cuarto de que con el mismo uniforme o sea y cogen por ejemplo van a divertir y divertirse ambos los robertico pan de robertico pan de palestilete con el mismo uniforme con un uniforme la cosa ay mi madre de dios hay que mandarles un chuchazo a los managers de artistas y también a los productores de televisión pero chuchazo porque no pueden permitir principalmente los managers que un artista esté por ejemplo primero en divertido y que después esté por ejemplo donde es robertico pero la culpa es de los managers no de los productores principalmente de los managers porque usted no puede permitir eso pero también el productor debe exigir que si esa semana ese artista va para su programa que no vaya a ninguno del fin de semana y el productor paga exclusividad para eso pero no que no lo reciba hay más artistas hay hay más artistas porque entonces usted quiere que le diga algo hay veces atención a VIP que el fin de semana pero caracterizado el hombre hay veces que el fin de semana viene pero no frunzas el sello para hablar no profesor lo que pasa es que te noten como de taquillado lo que pasa profesor es que tenemos que buscar una diferencia hay que buscar un cambio y no lo están exigiendo el cambio por acomodarse porque hay muchísimos artistas que pueden ir sino que maten eso con segmentos o sea cuando tú tengas tu programa tú vas a tener esas exigencias bueno realmente realmente que si Dios me da la oportunidad como realmente bueno realmente nosotros no yo bueno como les digo el que tenga la oportunidad de tener pero cuando tú tengas tu programa tú vas a tener esas exigencias ¿verdad? bueno lo que pasa es que en el show de albermena albermena presenta albermena presenta va a tener la exigencia de que el que se presente en el show de albermena no puede estar en ningún otro lado bueno lo que pasa profesor es que nosotros la logística lo que pasa es que es un tema concepto agárrenlo no puede ser señores no están cansando así si no hay más cosas hay segmentos hay reportajes hay entrevistas hay otras cosas por el modo no metan el mismo tito en todos lados desahogo buena permíteme dos venga el primero para Alberto Vargas y el hijo inútil al ingeniero no 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 pero espérate espérate que Alberto Vargas que le dijo inútil ¿a quién? al ingeniero Morrito no que Eduardo estaba ahí y no dijo nada no a ya 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 no hay en la cocina yo no hay en la cocina yo no hay en la cocina no hay en la cocina El ingeniero por eso Coño, por inútil le dijo No, no puede ser ¿Por qué se habrá pechado así, profesor? Después de un dato que me dieron Me dieron un dato Inútil A la yo A la yo A la yo A la yo Desahogo Desahogo Sí, mi desahogo es para Nelson Ángel ¿Para quién? ¿El cocodrilo? El San Javier, el cocodrilo ¿Para el cocodrilo? ¿Y qué tú le quieres decir al cocodrilo? El aliguerio Es que el cocodrilo está como la salsa Y me llorará Tú es que invitas, él está sacando lágrimas O sea, que el cocodrilo es el que invita a tu programa Sácale lágrimas A lo buena Tú me llorará Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Tú venen Ah Lo buen que fue Buena 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 Desahogo Tanel, ¿tú tienes algún desahogo? Que te veo como mirándome hace rato Sí ¿Para quién? Para la señora que llamó con lo de la ropa Porque yo no estoy de acuerdo con eso La gente critica como sea Una vez criticaron a una mujer Porque se ponía un sombrero diferente todos los días Y dijeron que era una querosa Y entonces ahora porque la gente repite ropa El mismo día la critican ¿Quién sabe qué ocupación estuvo esa persona? No, no el mismo día De programas de televisión De programas de televisión, profesora Pero ella dijo lo de la ropa Sí, pero es lo mismo Por lo menos cuídate Claro, claro Esto es imagen No, y son distintos programas que no tienen nada que ver uno con el otro Pero probas Buena 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 Hay que seguir dándole esa oportunidad Buena Buena Se lo comió Porque el ingeniero dijo que aquí no había red 4.5G Ay, Dios, Dios Buena 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 Desahogo ¿Cuántos puntos G que hay? Para Eury Cabral ¿Para quién? Eury Cabral No, no, no Para Eury Cabral Mi hijo No, no, no No, no Déjamelo tranquilo a Eury No, no, pero no Eury, no A Eury A Eury No, no, déjamelo tranquilo a Eury No, 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 no No, no No, Jorge No, Jorge Jorge Párame eso ahí Al fin, déjame hablar No, no Es que no No, no Con Eury no Con Eury no No, no, no Con Eury no No, no Al fin No, no Pero Eury Eury me sacó de un fondo hoy No No Mira Yo he escuchado Que no Pero espérate Déjale hablar a Martín Porque ella tiene su comentario No Además No, no A Eury no No, Eury no Es farándula Que no Es que no Es que no Es que no Túmbale la llamada No, no No, no Túmbasela No, no Además Perdón, perdón Es el desahogo Dime mi amor Es verdad Habla de política Yo quiero decirle a él No, pero espérate ¿Es de política o es de farándula? Es de política No, no No, no Sí, el PRM está bien Está bien Déjalo ahí El PRM está bien Oli Si tú quieres saber el PRM Llámate a Oli Pero no Tú no sabes Perdón Mi amor Espérate Mi amor Dígame Una pregunta Vamos Déjame yo Pero espérense Usted está maleado ¿Cómo? No dejan hablar a uno Pero mi amor Perdóname Silencio por favor Mi vida Dígame Tú sabes cómo se llama Este segmento ¿Verdad? Sí, el desahogo Desahogo farandulero Si te vas a referir A Eury Cabral En el aspecto Farandulero Te lo acepto Si es en el aspecto Político No te lo acepto Lógicamente Perdón Pero perdón Lógicamente Eury Cabral Tiene la dualidad De que ha trabajado La farandula Y que ha trabajado Y trabaja la política Amigo mío Y trabaja Y tiene un canal de televisión Y también Trabaja en un programa Correctamente Entonces Y pertenece a Croarte Perfecto O yo puedo desahogarme Ok, entonces Pero no vamos El desahogo tuyo es farandula ¿Verdad? De su programa Ok Él trabaja del sol de la mañana No, porque ya eso es política No, porque es un programa Sí, pero es que es un programa Es política Pero es un programa De política ¿Tú me entiendes? Ok, entonces Háblame de Eury Cabral El farandulero Háblame de Eury Cabral El tipo que escribió El libro de De Juan Luis Guerra Háblame de Eury Cabral El productor de televisión De eso Pero Jochi Discúlpame algo Es verdad Es como la segunda vez Que yo lo llamo ¿Verdad? Este es mi desahogo Si yo Está bien, pero mi amor Oye, pero entiende el concepto Es desahogo Pero mi amor Pero espérate ¿Pero qué desahogo Farandula? Si eres O sea, tú no te puedes imitar A la farandula ¿Aló? Jochi Jochi Escúcheme Yo quiero decirle algo A Eury Cabral No puedo decírselo Pero 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 está bien O sea, está bien Voy a dejar que ella se exprese Pero mi amor Ojalá Te ciñas A lo que te estoy pidiendo Que sea farandula No es de farandula No es de farandula Una preguntita Te voy a dar 30 segundos Para que me respondan 30 segundos ¿Cómo que tú te llamas? Ruth 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 Te voy a hacer una pregunta El desahogo Que vas a hacer De Eury Cabral ¿Es de farandula O es de politica? 30 segundos ¿Sí o no? Para que me responda ¿Sí o no? Se trata de su programa De la mañana No, pero que eso es politica Es totalmente de la politica No, no Pues entonces Es de politica Ella dijo Que es de politica A lo bueno A lo buena A lo bueno No, no No se nos permite No, no 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 hombre que tiene que estar orando Ahora mismo Señor un saludo Para Andrés Carne Que está oyendo el programa Ay, mío, mío Ese sí es bueno Sí, mío Andrés Sala Andrés, mi hermano Andrés Lamarches Ese sí es bueno Para Andrés Buena Mi Jochi Dime, mi hermano Muele la ruca Que no estamos en esto Oye Mi que hermano Suerte en esa politica Ay, para Jochi Dale, dale Dale a Jochi Rompelo 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 Hay gente que está aquí Roto Loco por trabajar Y tú no has dicho ¿Dónde es que tú aceptas los currículum? Dígame, ¿qué lo sé? A seguir No, 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 no. No tenemos sancocho No, 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 no Pero una cosa impresionante En la independencia hay uno también Saludo a mi amigo Andrés Saludo a mi amigo Alvin Andrés llámame para que me diga Donde que están todos los sucursales Mis amigos Alvin y Dido Allá en Díaz también En el de la Roberto Bueno señores Esa es completa, área de niños, pizzería Aquí no hay nada Dios mío Ay desahogo Farándula La farandulada Faránduleame Faránduleame El mayelista El mayelista Dime Yo tengo un desahogo Y es para los dueños del circo Ay los dueños del circo Que tu le quieres decir a los dueños del circo Los dueños del circo Hace un día Hicieron un comentario Acerca de la presentación de David Cada En de extremo a extremo Y David Cada en el comentario Había dicho como que tuve una tía amiquilla Con Jubek y Seralta Ya están diciendo Los dueños del circo que no Que era el marido de ella Asicinó manito Asicinó Que se manejen Dios mío Bueno mi hermano Yo no lo veo Ni yo Bueno Yo estoy al aire Donald Guerrero Y yo Mi amigo Donald Guerrero Pero mío ¿Qué es para tú? Donald Bueno Tú estás relajando Cacho Y si de chocolate es mejor Si es bueno Bueno de verdad Yo estoy Vamos a comentar si estamos hablando de Donald Guerrero Sí, sí Dígalo Meléndez Que es mío Es mío Yo vuelvo Te pones los audífonos Te pones los audífonos Te pones los audífonos Para que te lo aprendas ¿Eh? No, no, no Un tipo Y si yo te digo Tú no sabes nada Donald Guerrero Es el director de Hacienda ¿Y tú sabes lo que dijo Donald Guerrero? Que la ley de cine Hay que revisarla Ay Sí señor Que hay que revisarla Sí Que hay muchos productores de cine Que están metiendo unos cuartos Que no es Ah Te pones gasolina Para darle la puerta al país Sí Sí ¿En serio? En serio Que aquí hay alguna productora de cine ¿Productor? No Y ponen unos presupuestos Como que no van Entonces eso No hay que revisarlo No A los productores Simplemente Que sincericen los cuartos Porque ya como que están chequeando algo Se le está yendo la mano Es que cualquier tipo No, que esta película Le cuesta 80 millones de pesos Exacto Y cuando uno va Uno dice ¿Dónde está el 80? Y cuando tú haces un análisis Por 80 millones de pesos ¿Dónde está el 80? Y para dónde le crees peso A la gente No, no No, no No, no No, no Como que estamos un poquito ¿Dónde está el 80? Tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Déjame No, no Yo no puedo comer ¿Y ahora? No voy a hacer en la playa ¿Y ahora qué hacer? Saludos para mi amigo Nelson Javier El cocodrilo El cocodrilo Llámame Mío de verdad Cocodrilo me pone a llorar a la gente en sus entrevistas Yo lloré llorado Yo no me acuerdo en el último velorio que yo lloré así Tú me llorarás Con llanto de cocodrilo ¿Qué grupo es ese? Ahora yo no me diga ¿Quién? Rey Barreto Exactamente Rey Barreto Rey Barreto ese Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Te fuiste como el cangrejo Dando marcha para atrás No quiero nada de ti Cárgate y deja Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Mira, dice a Mauri En las redes sociales Dice a Mauri Mora Que en el fondo Él siente que esos saludos para Andrés Cali No vienen solos Tiene su cosita Están la viendo nomás Y un saludo para el amigo Andrés Andrés llámame Es un carnoso saludo No porque él me llamó Para que me deludaste Aquí yo tengo que darle un beso Y mandarle un beso grande a mi amiga Fredina Fredina que me mandó Mi juguito de esta tarde Fredina De cilantro Fusion Cuisine ¿Me dejaste fuera? Fredina Te quiero mi amor Yo te lloraré Mujer linda Simpática Hacendosa Muy buena la verdad Bellísima Bellísima Dice ¿Quién? 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 Edison Bambino Dice que si a Alejandro Fernández En la fiesta del telemicro Le dieron 300 mil dólares ¿Cuánto? Fueron 300 Dice que es válido que a Romeo le den medio millón de dólares César Santana dice que hay tapones por donde quiera y mucha lluvia en la capital dominicana Ah Inundaciones muchas Lluvias Inundaciones Inundaciones varias 300 mil dólares Dice Judith Estefan que ciertamente Que en Nueva York le anda hoy Romeo con la mega Ah pero eso se advirtió Sí pero bien Ahora acuérdate que el omega es lo que más se oye Una pregunta que yo le voy a hacer a ellos Una pregunta o eso No existen los CDs No voy a llorar ¿Por eso? ¿Por qué supongo que se ponga otra cosa? ¿Por la memoria? ¿Por el Bluetooth? ¿Y eso no me hundió? Cógelo Pero ya usted pone otra cosa va a seguir Pero me le están tirando un fundazo aquí a Diana Yo no me atrevo a decirlo ¿Quién? No, no que ella no está aquí Ella no está aquí No se puede defender No lo diga Dígalo Yo la defiendo No, no, no Pero no Ella lo leyó Porque la atañaron a ella ¿Lo reportió esto? Ah, no, pues está bien ¿Por qué usted se ríe? No, no, porque yo No sea maluco No, no, no No, no Eso para Diana Pero además porque le tiran a ella No me tiran Mi madre toda está fuerte aquí, Dios mío ¿Qué pasó? Pero cogiendo fuego ¿Qué tal es? ¡Ay! ¡Woo! ¡Está ojo parando! ¡Ay, la doctora Apolo! ¿Qué? Ya se determinó lo de la doctora Apolo ¿Qué es? ¡Veredicu, Veredicu! ¿Qué es? ¿Qué es? La doctora Apolo Sí, ¿cómo haces? No, ese viejo Sí, exacto, eso hace mucho Eso lo sabe de todo el mundo Y ahora, papel y tijeras Bien ¿La doctora Apolo? Sí La doctora Apolo es tijeras La doctora Apolo es tijeras La doctora Apolo es tijeras Ella viene Ella viene Ella viene Ella está buena Sí, pero se viene La doctora Apolo es tijeras No, lo que pasa es que mucha gente se sorprendió Ahorita ¿Y quién fue que lo descubrió ahora? Porque no, en las redes sociales Pero cuando Cristóbal Colón llegó Eso se sabía ya Sí, que la doctora Apolo es eso Sí Tijeras Piedra, papel y tijeras Jajame a buscar aquí Doctora Apolo y su esposo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y su esposo? ¿Su esposo? No Esposo, es que ella no está cansada Doctora Apolo Tijeras ¿Cómo es? Piedra, papel y tijeras Él puso su Google Y Google le dijo ¿En serio? ¿Esposo? ¿En serio? Doctora Apolo y su esposo Va a seguir Doctora Apolo y su esposo ¿Y qué te salió? Piedra, papel y tijeras Guau, 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 guau Estoy viendo mucho cabello live Ya me voy Estoy viendo mucho cabello Estoy viendo mucho cabello ¿Y qué es eso? Pero eso no me digas eso Que yo me... ¿A quién? A la doctora Apolo Pero te lo voy a cortar Oye, que de que se haga Por los palmas Por los palmas Dándole las gracias a México lindo Por darnos el placer De comer tortilla No pasa nada Mira ¿Qué dice? Buscate en Google ¿Qué dice? Doctora Apolo y su esposo ¿Qué te sale? Veo unas cabelleras aquí Impresionantes Piedra, papel y tijeras Guau, 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 guau ¿Quién es ella? ¿Quién es la doctora Apolo? La ok Cuando termine Espérate Cuando termine el comentario Ella ve quién es ok Entonces ¿Qué cosa? Albert, mira Albert pregunta que si es el actor Pero vea Pero vea ¿Qué es el actor? Yo quería que era Lorenzo Lama En el principio ¿Qué es el Lorenzo Lama? Claro, la abuelena Ya, Albert, mira A ver, para que tú te convenzas Ya, para que tú te convenzas La doctora Apolo Piedra, papel y tijeras He dicho Caso cerrado Tinazas Llave 14 Necesito la 16